Por un video que circula por redes sociales, familiares del profesor Jorge Pulgarín Chica fueron tristemente sorprendidos al observar cómo se hacía viral el momento en el que el profesor recibía el disparo que le quitó la vida. Por esa razón, en medio de su conmoción, su hijo pide a la comunidad respeto a su dolor y ruega porque el video no siga siendo compartido. En el momento yo me encontraba pues acá con familiares y amigos en la casa. Estábamos revisando las redes sociales y de un momento a otro nos apareció el video donde está sentado mi papá. Entonces, en ese momentico pues yo me encontraba reproduciendo el video. Cuando se dieron cuenta de lo que yo estaba viendo, me quitaron el teléfono, me comentaban que no viera el video, que no debía de verlo. Entonces, yo me paré de una vez y le dije a los demás de mi casa que no vieran el video. A congojada se encuentra esta familia, quien además pide prudencia ante comentarios que se hacen hacia el profesor asesinado. Que manejen con más prudencia la información, lo que comparten. Para nosotros es un momento muy difícil y en estos momentos que manejen la sensibilidad para nosotros. En el caso del video, mi sobrino pudo haberlo visto, también he leído comentarios con que lo él pade, que no sé. O sea, que hacía comentarios, mi papá nunca en la vida habló sobre eso, nunca demandó al Estado por eso. Entonces, o sea, que tengan más prudencia con la información que compartan. Conscientes, pero aún conmocionados por lo sucedido, para esta familia ha sido suficiente saber que un ladrón llegó hasta el profesor y que este ladrón, en un acto sicarial, acabó con la vida de su ser querido. Gracias. Gracias. Gracias.